Lo que tendríamos que tener es una reestructuración del sistema de recaudación tributaria y poner los combustibles a precio normal. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Hola Guido, buen martes, buenos días. Buenos días, buen martes, aquí todos preocupados. Sí, pues, realmente, realmente. Bueno, ahora hablamos de combustible y hablemos del asunto del impuesto selectivo al consumo. El gobierno ha dicho que eso ya es inviable, que a diciembre eso nos va a generar un desequilibrio superior a los 3 mil millones de soles. ¿Eso es verdad? ¿Eso es así? ¿Tiene razón el gobierno? ¿Qué opciones hay? Guido, te escuchamos. Bueno, mira, el hecho es uno solo, ¿no? O sea, nosotros somos una economía que la parte fiscal, o sea, la recaudación del Estado se ha basado siempre en una muy alta tasa de selectivo al consumo de los combustibles. Entonces, bajar ahí, evidentemente, genera, pues, un hueco fiscal importante, ¿no? O sea, siempre hemos sido un país con combustible muy caro. La explicación de por qué metíamos y metemos combustible contrabando de Ecuador a la frontera, a Tumbes, es justamente por eso. Porque tenemos un combustible muy caro basado fundamentalmente en temas tributarios, ¿no? Y entonces, claro, el Estado no quiere bajar el selectivo porque se le presenta un problema de recaudación. El tema es que eso debería enfrentarse de una vez y para siempre. Porque, por otro lado, sabemos perfectamente que los transportistas dicen, oye, con esos combustibles y con menos flete nosotros nos ahogamos. Y entonces, evidentemente, ahí está el gran desafío. Lo que tendríamos que tener es una reestructuración del sistema de recaudación tributaria y poner los combustibles a precio normal. Adicionalmente, imagínate, está bajando el precio del petróleo y el Perú no baja, no baja la gasolina, no bajan los combustibles. Y ese es otro gran problema que lo hemos conversado nosotros en esta sección, que es que, evidentemente, la cadena de distribución es una cadena que normalmente reacciona muy rápido para arriba y no reacciona para abajo cuando el precio del petróleo disminuye porque ahí entran a jugar intereses y márgenes de ganancias que no se quieren perder. Entonces, el desafío es un tema, digamos, estructural. Es un tema de que hay que hacer algo con la fuente fundamental de recaudación tributaria que tiene el Perú y que vivir continuamente permanentemente de unos impuestos muy altos a los combustibles genera todo este malestar que tú y yo siempre hemos comentado, ¿no? Es verdad. Bueno, y además esta situación que sigue como que agravando el tema de paro de transportistas es porque por ahí van los palos, ¿no? O sea, por ahí es que quieren las soluciones, por ahí es que van los tiros y el gobierno de alguna manera le está cerrando esa puerta con este argumento. Veremos en qué termina este diálogo, que insisto, es otra complicación de una crisis económica que va generando una crisis y un malestar social también. Buen día, Guido. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho.